Hola, ¿qué tal a todos? Aquí estamos por Vice Electronica mostrando un poquito la línea de CarAudio y parte de los accesorios y demás parlantes y equipos que tenemos para los vehículos. En este caso les queremos mostrar y presentar una sección que le llamamos la mesa de ofertas a la cual tenemos toda la línea de parlantes desde las marcas VOS en formato kit que vienen con su parlantecito de 6 pulgadas, una radio muy completa que incluye AM, FM, pendrive y entrada auxiliar. También contamos con la línea de JBL parlantecitos de la serie flex muy económicos con una muy buena calidad de sonido presentados en sus opciones de 6 pulgadas, 6 x 9 y 5 el más pequeñito. También contamos en 4 pulgadas. Presentamos también la línea de JBL en sus presentaciones de 6 x 9 para la parte de atrás del auto, en sus presentaciones para puertas en 4, 5 y 6 pulgadas. Aquí les mostramos nuestra línea de radios doble din de la marca Sony, muy completas con la opción también de conectarles la cámara de reversa y tener una mayor seguridad al momento de estacionar. Muy completas que incluyen también las opciones de pendrive, de memoria, de disco y conexión auxiliar. Cuentan con una pantalla de 7 pulgadas y 4 salidas de 55 watts cada una. Bien, pasamos a JBC en un formato kit. La radio con una marca y una calidad muy buena a un precio muy, muy, muy bueno. Este combo cuenta con dos parlantes de 6 pulgadas y una radio con puerto USB, conexión auxiliar, con opción para CD y tiene frente desmontable y 4 salidas de 50 watts cada vuelo. Y de la famada y reconocida marca Kenwood, también tenemos esta opción de parlantes en 6 pulgadas a un precio excepcional. Ideales para las puertas o algún proyecto para un audio hasta doméstico también se podría utilizar. Muy buena calidad de sonido a un precio muy bajo y en esta marca que nada más que contarles es una marca muy reconocida. Esta es otra opción de la marca Cadence, importación propia, empablantes en 6 con 5 pulgadas, o 6 pulgadas, con muy linda calidad también, acorde a un precio muy bajo. Seguido de la marca Quantum, también en 4, 5 y 6 pulgadas a un precio muy bajo, una opción económica que realmente suena muy bien. También les contamos que tenemos en promoción unas radios de importación propia de la marca Canoop, las mismas cuentan con puerto USB, con tarjeta de memoria y conexión auxiliar. Y en este caso son solo con función de FM, una radio económica que realmente para el precio que tiene está muy buena y también está su opción con Bluetooth, con todas las mismas opciones y agrega la función de Bluetooth para poder conectar el celular de manera inalámbrica. Bien, los invitamos a todos a pasar por nuestro local de Rincón y Rivera para aprovechar estas ofertas por tiempo limitado. Rincón y Rivera, 473-36700 y 36710. ¡Los esperamos!